Hola Esteban, ¿cómo estás? Sí, la verdad que muy contento. Después de un trabajo importante, volvemos a tener esta unidad financiera para la cooperativa, que es la venta de gas envasado en la plataforma, en la planchada, en el lugar habitual que siempre estuvo, en Ruta 1, esquina Carlos Gardel. En este sentido, ¿vuelve el servicio directamente a ser manejado por la cooperativa? Sí, sí, sí. El servicio en este momento va a ser manejado por la cooperativa, con todo el personal nuestro, así que bien, contento por este tema y bueno, vamos a estar inaugurándolo el día lunes, vamos a estar haciendo la apertura al público. A partir entonces del próximo lunes comienza la actividad y la venta de gas aquí en la zona. Así es, así es Esteban, la verdad que muy contento con todo esto, volver a tener este servicio y que lo preste nuevamente la cooperativa, como iniciaron en aquellos momentos, ese consejo que tuvo la idea de brindar este servicio, así que bueno, a partir del lunes este servicio ya va a estar a disposición de nuestros socios y clientes de la cooperativa. Por lo pronto va a ser en góndolo, aquí en plataforma, después en un corto plazo, mediano plazo, vamos a empezar a hacer todo lo que es el reparto a domicilio, pero por ahora es solamente en góndolo. ¿Qué tipo de garrafas se van a vender? Se van a vender garrafas de 10, de 15 y los tubos de 45. ¿Y se sigue manteniendo el beneficio de poder solicitar la factura y que luego venga la boleta con los servicios de la cooperativa? Sí, sí, eso sí, por supuesto, como ha sido siempre. Y por supuesto el socio, estamos trabajando ahí con el consejo, con el presidente y con el consejo en pleno para ver algunos beneficios más para nuestros socios. Sabemos que la situación económica que vive el país, que vive nuestro socio, la cooperativa, así que estamos trabajando con eso para ver que nuestros socios y clientes tengan más beneficios. ¿También se va a habilitar un contacto telefónico para realizar el pedido o ver la disponibilidad? Las líneas telefónicas son las que siempre estuvieron a nombre de la cooperativa, son las mismas, vamos a estar agregando un teléfono celular para que lo puedan hacer también vía WhatsApp. ¿Y todo comienza a partir del lunes? Todo a partir del lunes, así que los esperamos acá en la plataforma y esperemos que esto salga como lo esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!